Amigos, buenas tardes. Ya estamos llegando aquí al lugar donde se está llevando el incendio. Está el incendio. Desde unos 10 kilómetros hacia acá vemos muchísimo humo. Vamos a pararnos tantito aquí para que ustedes puedan apreciar cómo es que se ve el humo. Vamos tantito en lo que llegamos. Amigos, estamos atrás de Tepejillo, por decirlo así, en la carretera que nos va a llevar a donde está el incendio. Son como más de 5 o 10 kilómetros donde ya el humo se puede ver, huele bastante. Vemos todo esto que se ve así nublado, no son nubes, es el humo. Es el humo del lugar donde el incendio está. Atrás podemos ver de esta montaña podemos ver el humo negro. Ya vamos para allá, vamos para allá para traerles a ustedes algunas tomas. Amigos, todavía no llegamos a donde es. Ya podemos sentir bastante humo. El olor cada vez es más intenso. El olor del humo es cada vez más intenso, no está nublado, no está nublado. Miren, aquí ya podemos ver de este lado cómo ya arrasó con todo eso. Ahí está, allá abajo. Y nos vamos a acercar más de este lado. No, no son nubes. Es humo. Aquí ya vemos hasta unas personas. Y aquí ya vemos una pipa. Una pipa que viene... Wow, miren qué increíble. Se ve todo ese humo. Ahí viene otra pipa que van a recargar. Vamos a tratar de entrar lo más que se pueda. Estamos aquí en Tepejillo para ustedes, amigos, trayéndoles en vivo este video. Miren, ya el humo, ya se puede percibir bastante. Y eso que todavía nos faltan varios kilómetros para llegar. Varios kilómetros para llegar. Y el humo ya es bastante, bastante fuerte. Ya confirmadas son siete personas que han muerto, atrapados en el incendio. Miren, por aquí ya, por aquí el fuego ya pasó. A ver, vamos a... Vamos a ver si podemos un poquito de este lado. Todo eso que se mira es humo. Vamos más adelante. Ahorita continuamos el video. Aquí estamos llegando ya a la parte más... más alta. Ya vemos muchos carros de todas las personas que están ayudando, que están apoyando. Vamos a acomodarnos y ahorita les traemos otras imágenes. Vamos a lados... ...de la autoridad municipal. ...de la autoridad municipal. Vamos a pararnos por aquí. La parte de abajo del suelo, miren, todo esto ya por aquí y aún así sigue. La parte de abajo del suelo. No se puede ni respirar. Los ojos, los ojos arden los ojos. Mira esto. Es que el incendio está allá abajo. Amigos, buenas tardes. Seguimos aquí grabándoles. Estamos en el área donde es el incendio. Ya no podemos ir más para allá abajo. Porque es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Entonces, desde aquí nada más vamos a grabarles un poquito. Y el problema es el aire. Miren, miren, por ejemplo, ahí se está prendiendo otra vez. Miren, se alcanzan a ver. Ahí se está prendiendo otra vez. Es el aire el que no deja que esto se apague. Ya comenzó a correr más aire. Ya comenzó a correr aire. El incendio está allá abajo. No se puede ver. Ya después de estos árboles ya no se puede ver. Los ojos arden horriblemente, horrible. Vamos a ir más adelante. Otro poquito más adelante. Yo creo que nos vamos por seguridad. Para no arriesgar. Y podamos regresar sanos y salvos. Puesto que la verdad que sí está muy, muy, muy feo. Está corriendo mucho aire, amigos. Mucho, mucho aire. Está corriendo ya. El problema es que es de este lado. Está corriendo hacia el lado izquierdo de la pantalla. Si el fuego se logra pasar del otro lado. Ahí todavía no hay nada. Miren, todavía está seco y todo. De este lado no hay nada. Ojalá primero Dios no se pase para este lado. Ahí vemos a los amigos de Huacuapan. Vinieron a dejar vivir. Y los vimos en la mañana que los estaban recolectando. Huele a ocote, a ocote quemado. Miren esa cantidad de humo. Yados a cancelar. Huele a conocer Mythos. Para no arriesgar. Miren eserovante. T Tenemos que tra Marcos. Gracias. 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 Todo eso es humo, amigos. Ya son más o menos como las 4 o 5 de la tarde. Ya vamos de regreso a Ojuapan. Ya nos vamos. Y atrás de estos cerros es donde siguen los incendios aquí en Tepejillo. Todo eso pareciera que está nublado. No, no es nublazón. Es el humo. El humo de todos los incendios que se están haciendo allá atrás de la montaña. Lo que pasa es que hay mucho aire, mucho, muchísimo aire. Y miren ustedes. Pero bueno, nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Muy buenas tardes.